Mi nombre es Rodrigo Heredia Chia, soy contador financiero, soy motociclista y hago labor altruista. Yo la verdad es que no lo creí, no lo vi, no lo vi venir de esta magnitud. Uno lo ve muy lejano, uno lo ve que pasó del otro lado del mundo, pero las realidades siempre nos pegan. ¿Cómo surge este proyecto de ayuda en la pandemia? ¿Cómo surge? Surge a partir de un post que hice aproximadamente hace dos meses en Facebook y le ponía a la gente, si no tienes algo que comer esta noche, algo que llevar a tu mesa, a tus hijos esta noche para cenar, contáctame. Y se volvió una bolita de nieve. Yo soy el enlace entre necesidad, entre donador, un grupo de ciudadanos que tenemos organizados y la gente que nos necesita. Trabajo con agrupaciones, con colectivos ciudadanos. El perfil de la persona que ayudamos es gente que necesita, gente que ya ha vivido en pobreza y que hoy no tiene para conocer. Lo mejor que podemos recibir es en Specialty, pero tenemos gente incluso en Estados Unidos, mexicanos de Estados Unidos, que no nos puede mandar una caja, entonces nos manda por medio de PayPal algún donativo. Estamos entregando en una zona muy grande, Ciudad de México, Estado de México es muy grande. Cuando es un lugar cerca, voy yo, tratamos de ir a mercados muy locales, muy zonales, ¿para qué? Para reactivar la economía de esos mercados, de esa gente. Vamos aquí a comprar fruta, verdura, algo de proteína, que es la parte esencial de las despensas. La familia que vamos a ayudar ahorita es una pareja de adultos mayores, son diabéticos, entonces la despensa que estamos armando para regalarles está específicamente hecha para ellos. Gasté mil pesos en esta compra, son parte de los fondos del colectivo Ciudadano Unidos por Ayudar. Después de ahí nos vamos a trasladar con la gente que lo va a recibir, ellos ya están informados quién va a ir y más o menos como aquí ahora, por un tema de seguridad, hay desesperación en algunos hogares, entonces sí hay emoción porque también es gratificante. Me quedé desempleado desde ocho meses y me he dedicado a la venta de dulces y de cigarros en la vía pública. Por esta situación tuvimos que parar. La familia me apoya, pero yo entiendo que a veces no es posible y de verdad he obtenido despensas de asociaciones como la que presiden. Va a ayudar a alimentarnos a mi esposa y a mí. Gente ya alimentada, estamos estimando entre 200 y 250 personas. Ocho años haciendo labor social de diferentes formas. Lo que volvió más viral fue el terremoto del 2017. Rescatamos a tres personas con vida. Después de 36 horas está trabajando debajo de los escombros. Y así fue creciendo esto. Fue creciendo esto. Las sensaciones de ayuda al final traen el mismo espíritu y la misma retribución de dormir tranquilo sabiendo que estás haciendo lo tuyo. También traen la misma angustia de querer hacer más, aunque no pueda. Es grave, creo que viene todavía una parte que no necesariamente es más grave, pero es más dura. Vienen los muertos. Vienen todos estos muertos de los contagios cuando la epidemia llegó a su clímax. Vienen todos esa oleada de muertos. Lo que me mueve a ayudar es inspirar. Es inspirar a otros para tener un mundo mejor. Porque el día que yo me muera quiero dejarle a mis hijas, a mis hijos, un mundo mejor. ¡Suscríbete al canal!